Primero quiero agradecer la visita, la nueva visita de Augusto Costa, nuestro Ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires. La verdad ha gustado ver las ganas en empuje y sobre todo la visión de negocio que tienen y pensando desde Varela cómo crecer al mundo, cómo insertarse en el mercado, cómo generar más valor. El municipio desde el día uno que nos esperó con los brazos abiertos, apoyando nuestra idea de emprender a nivel industrial. Necesitamos un lugar más amplio y más cómodo en cuanto a logística y Varela cumplía con todos los requisitos, toda la buena predisposición del municipio y de la gente que trabaja. El Estado presente es el que hace jardines, escuelas, universidades, rutas, pasos bajo nivel, entubamientos de arroyo y todas las obras que nuestra gente necesita.